muy buenas a todos gente bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos al canal de eletrolojo carmesí y hoy estamos de vuelta con traffic rider en el que he conseguido la moto moradita esta de aquí que no me acuerdo como se llama por cierto cbz 250 y por cierto ahí está para que lo busquen tenemos más potencia con esta moto y nos toca carril doble pero contramano con lluvia y sol por cierto porque hay sol y lluvia bueno esas cosas pueden pasar es muy raro que pase igual de todas formas vamos a tratar de llegar a destino saben lo que me encanta de esto del carril doble es que yo estoy segurísimo de que ningún auto va a pasarse o sea de esta hilera de aquí no va a tener ningún loco que va a querer este pasar a la otra hilera derecha a ver no me explico muy bien bueno ya se van a dar cuenta a ver me queda esperate esperate arriba también hay otro tenemos dos desafíos no adelantamientos restantes si arriba también tenemos adelantamientos restantes bueno voy a usar una moneda de oro para ver qué onda puntuación ya lo pasé misión adelantar no sé cuánto esa era la misión perfecto yo tenía que guiarme por la parte de arriba no por la parte de los segundos entonces ya lo entendí muy bien y ahora que nos toca nos toca recorre 6 kilómetros en 110 segundos distancia restante hay recién apareció la distancia restante en el anterior no me aparecía eso me parecía cuántos tenía que alcancer adelantar adelantar de cerca yo no sé si tiene la dificultad este juego de meterle por ejemplo los que vienen delante tuyo por el frente tuyo quiero decir que se cambien de carril eso si estaría salpado o sea estos que se muevan que digan para el lado derecho bueno con esto está re fácil ¿no? ya estamos solamente hay que pasarlos y ya está uy ahí cuando ya cambio el carril se vuelve toda una locura bueno me queda nada ¿eh? no me queda casi nada de no me queda casi nada de 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 tiempo no bueno de distancia y tiempo tengo de sobra así que acá ya mientras no me choque todo bien ya se está acabando uy ese sí ese sí llegaba ¿eh? sí llegaba sí llegaba chicos sí llegaba vamos a ver si la moto es más rápida que el tiempo no, no la es jajaja jajaja cuidado con eso jajaja la moto es más rápida que el tiempo muy bien bueno ya hemos completado dos misiones ya está bastante bien eh... muy bien vamos para allá esta vez no es este doble carril chau chau